Ey, y es el Master One, es el Edgar González Master Music me produce, desde Ciudad Cerdana hasta donde llegue Mala mujer de mi vida se fue, me puse contento Y también le lloré, me di cuenta que era falsa, muy tarde me enteré Le di mi corazón, hasta flores le compré Qué estúpido me vi, creo que se reía de mí El tonto enamorado, en tu trampa caí Cuántas veces te rogué, hasta en Cupido creí No querías amores más, ni me quisiste a mí No entiendo lo que fue No me querías a mí, lo querías a él No cumpliste bien Tú no te preocupes, te superaré Entiendo y comprendo, te fuiste por la plata Que por amor sincero Y dime quién no quiere tener tanto dinero Pero, yo no traiciono como tú lo hiciste conmigo primero Ella se fue, ya no volverá Ella se fue, para no volver más Abrazó un tequila, en un rincón, me quiero olvidar de todo mi amor Ya no sé, ni qué pasará, lo que sé es que la quiero olvidar Sin condición te di mi amor y lo echaste a perder Yo sufriendo por tu culpa mientras estabas con él Yo extrañándote en las noches y él tocando tu piel Yo quería tu cariño, él solo quiere placer Ya no uses maquillaje, ya descubrí tus mentiras Solo jugabas conmigo y por dentro lo sabías Tu orgullo está más alto que el tacón de tus zapatillas Me lastimaste a mí y de verdad te quería Me lo decían, que tú no me convenías Me cegaban tus encantos, sabes, yo no lo entendía Mi corazón era terco porque a ti solo te quería La belleza se acaba y el karma llegará un día Y si muero de dolor, mañana se pasará Y si te falta mi amor, sé que tú me extrañarás Yo no te guardo rencor porque todo será igual Si he llorado por ti y por mí también vas a llorar Ya todo se acabó El amor que yo te di para ti ya se murió Ya todo terminó Te entregué yo mi cariño, tú me entregaste el dolor Te prometo mi amor Por tus encantos ya no latiré el corazón Yo soy el perdedor Pero me perdiste a mí y vivirás con tu error Oh 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 Gracias.